Así comenzamos cuando llegué a Bolivia, y ahora este es el lugar donde descanso. Estos pasillos y estos espacios contemplaron el trabajo incansable que hacíamos por los demás. Este es el mismo Cristo Nazareno que conquistó mi corazón y me dio fuerzas para iniciar esta obra misionera. En este lugar las personas, mis hermanas y todos quienes aman a Jesús nos encontramos día a día para meditar y llenar el espíritu de lucha y trabajo por los más necesitados y sobre todo el eterno amor a Cristo. Yo siempre estoy aquí. Luego de muchos años, esta fue mi habitación. Aquí están guardados muchos detalles que cuentan gran parte de mi vida. Espero estar cerca de las personas que me necesitan y a quienes yo amo. Estos ambientes se conservan intactos como fieles testigos de innumerables obras de bien hacia los pobres y más necesitados que recibieron y aún reciben el amor de Cristo. Esta, esta es la casa de todos, de los más necesitados. Una casa que guarda y recuerda que todo es posible en Cristo resucitado. En esta casa, con mucho esfuerzo, fundamos la orden de las misioneras cruzadas de la iglesia en Ururo, Bolivia. 14 de Octubre Canonización Madre Nazaria Ignacia Modelo de Santidad Música